¿Cuál fue su contribución económica? De la finca no pagó nada, la casa sí la compró él con una herencia que tenía. Hablé más fuerte. Ah, perdón. ¿Lo repito? Y parte, él además del tema ese de la herencia, no tenía una capacidad económica precisamente por haber vendido una reserva previa que tenía de un inmueble, que no se llegó a formalizar la escritura de hipoteca. ¿Eso era así o no era así? Si ustedes tenían pensado o él tenía pensado comprar una vivienda, como ustedes habían casado, tenía que firmar la hipoteca los dos, ¿usted se negó? No, la hipoteca... ¿No vendió ninguna propiedad suya previo, ningún derecho sobre alguna propiedad? Creo que se refiere al chalet que tenía él de Mirasierra, supongo que es eso. Sí, él dijo que lo había vendido efectivamente, pero yo no sé ni por qué importe ni nada, porque a mí nunca me lo dijo. Vamos a ver. En cuanto a la vivienda, esta que llamamos desmontar, vamos a ver, ¿esa vivienda se le hizo instalación de fontanería, se le hizo instalación eléctrica? Esa vivienda es desmontable efectivamente, porque en un principio... Hablé más fuerte. Sí, esa vivienda es desmontable, porque en un principio él compró un solar en Moral Zarzal y es donde se iba a poner, y de hecho se transportó hasta allí. Lo que pasa es que como la finca era rústica y ya el alcalde le había indicado que no podía ponerla, cuando la llevó, el alcalde lo que hizo fue abrir una zanja para que no pudieran salir los camiones, para que no pudiera quedar allí puesta. Entonces, esa vivienda efectivamente se tuvo que volver a llevar a la finca de la Navata, o sea que esa vivienda es desmontable perfectamente. Sí, pero yo no en la Navata, vamos a ver. ¿Hubo un proyecto de un arquitecto? Precisamente para fijar, ¿hubo que poner pilares? Eso, ese tema lo llevaba él. Yo de eso no le pongo. Pero usted vivía en esa casa. Yo viví durante un año, hay una estructura y luego encima está la casa, pero yo todas esas gestiones que él hacía con los arquitectos no lo sé. Y no recuerdo usted, por ejemplo, si había una distancia que salvar, un desnivel que salvar, no recuerdo usted si hubo que hormigonar, no recuerdo si hubo que comprar. Era una cuesta y él decidió que lo mejor era hacer, pues eso, como una hondonada, sí, donde se pusiera ahí la solera y encima se pusiera la casa. ¿Instalación eléctrica y de agua existía? Se puso instalación eléctrica mediante unas placas solares que también encargó él. Vamos a ver, sobre esta vivienda, ¿usted ha realizado, ha gestionado algún pago o, por ejemplo, usted sabe si se pagaba el IBI o no se pagaba el IBI? El IBI le pago yo. Bien, pero el IBI existe. Sí. Bien. Pero lo pago de la parcela, ¿eh? No, pero yo digo el IBI, no el impuesto sobre el terreno, sino el IBI. Es decir, ¿usted paga sobre el inmueble o no paga sobre el inmueble? Yo pago lo que es la parcela. A mí la referencia que me sale es la parcela. Vamos a ver. Por otra parte, en cuanto al burofaz o los burofazes que les remitieron a ustedes, ¿ustedes alguna vez concertaron, en alguna ocasión, concertaron cita con un notario precisamente para formalizar una opción de compra? Nunca. Nunca. Eso lo hizo él por su cuenta y riesgo. De hecho, yo recuerdo dos veces. Gracias. La primera no recuerdo en qué fecha fue. Bien. ¿Qué más? Sí. Por otra parte, ¿en alguna otra ocasión, además de esto, la ha reclamado él la vivienda? ¿Cómo me la va a reclamar si está viviendo en ella? No, yo. No, si la ha reclamado el poner el solar, el solar a su nombre. O no, o sea, que usted... No, no le he entendido, perdón. Y si en alguna otra ocasión la ha reclamado él a usted, a su hermano o a su madre, poner el solar a su nombre. ¿Poner el solar? No, él quería comprarle la parte que le correspondía a mi hermano y en la documentación que quería que firmáramos, quería que todo había sido realizado a sus expensas, cosa que no es cierta. Vamos a ver. En cuanto a esta vivienda, en cuanto a este solar, durante todo este tiempo, ¿cuál ha sido la razón de no reclamarlo? Estamos hablando de 12 años o 13 años. Sí, yo me separé en el 2000 y he tenido durante no sé exactamente cuánto tiempo prácticamente un juicio cada semana de denuncias que me iba poniendo por el proceso de separación. Todo esto acabó finalmente en el 2006 y la verdad es que el agotamiento entre los juicios en cuestión económica no me permitía ponerlo más adelante. De todas formas, hasta el 2004 mis hijos estaban con ellos y yo lógicamente no lo iba a echar de esa casa. Bueno, en cuanto a la otra casa, que dice usted que ignoraba lo del proyecto y ignoraba otra serie de extremos, ¿usted sí eligió parte del revestimiento interior de la casa? Yo no elegí absolutamente nada, excepto cuando ya estaba encargada la casa, me dijo que eligiera el color exterior. No elegí nada más, ni dónde se ponían los enchufes, ni qué se hacía con la cocina, no elegí nada, porque lo compro por su cuenta, porque era su dinero. Usted nos ha dicho que el equilibrio del terreno lo paga usted, pero ¿usted en alguna ocasión o en temporada ha pagado algún otro gasto más de la casa o del solar? Es que no sé a qué se refiere, por ejemplo, lo que es el agua estaba, por ejemplo, a mi nombre y sí que lo estuve pagando. Yo he pagado facturas telefónicas, he pagado cosas de la casa, de la instalación eléctrica hice una transferencia que también consta y lo pagué yo. A ver, ¿usted estuvo viviendo un año en esa casa? Un año. O sea, cuando todavía existía matrimonio. Sí. ¿Había régimen de gananciales? No, no, tenemos separación de bienes desde el principio. ¿Usted contribuyó de alguna manera en esa casa? ¿Pago algo? Si yo contribuí, sí, lo que es la parcela y luego los gastos de manutención y recibos algunos de telefonía, etc. ¿Pero quiere decir alguna parte de, digamos, de la casa? El solar, por ejemplo. El solar, por ejemplo. O sea, a Carlos usted solo ponía el solar y él ponía la casa. A ver, él en teoría no tenía dinero porque no trabajaba. Yo ya empiezo a pensar que no era así, no lo sé. Entonces, lo que es el solar, por ejemplo, el crédito se pidió, donde yo tenía mi nómina, donde él no hacía ningún tipo de ingreso. El solar lo pagué yo íntegramente. ¿Y de la casa? ¿Usted pagó algo? De lo que es la casa, la construcción de la casa en sí, no. La instalación eléctrica, por ejemplo, sí pagué, pero lo que es la casa… ¿Parece la instalación eléctrica de la vivienda? Sí, de lo de las placas solares que estaban puestas. ¿Era domicilio y familiar? En ese momento, sí, claro. Se trasladó allí porque le habían echado de la otra parcela y había que poner la casa, como es una casa móvil, había que ponerla… Pero un año allí viviendo que se produjo la separación. Sí. ¿Y ya se quedó con los niños de la casa viviendo? No, yo me quedé con los niños porque la custodia me la han dado a mí, la patria potestad posteriormente también se la han quitado para educación y sanidad. Lo que pasa es que hasta el 2004 sí que los niños iban en fines de semana y eso. Ah, en fines de semana. Intentando que nos digan la relación que hay aquí, no existe relación contractual ninguna. Vivieron aquí en una parcela de mis representados. Este señor ha vivido ahí, lo ha ocupado con la liberalidad que han querido ellos. Cuando han decidido que ya no querían, que querían recuperar su posesión, así lo han hecho, señoría. Y nada más, no ha estado ni pagando ninguna pensión, ni merced, ni nada en absoluto. Nada más. Muy bien, ¿qué es la palabra? Pues sí, pues muy breve. Precisamente para llamar la atención, sobre algo que ya llamó la atención en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, y es cómo se puede interpretar a dos testimonios, por así de enfrentados, en función de la actividad procesal. Y es que de contrario no se ha pedido el interrogatorio de mis representados. Es decir, se viene a reconocer que algo tendrá que decir cuando no se solicita el interrogatorio, aunque por haber, como el que ha realizado esta parte. Es un primer elemento. El segundo elemento es lo siguiente. La misma demandante ha reconocido, justo al final, ha venido a decir, no, no, yo pagué toda la compra del solar, cuando estamos hablando de que supuestamente el solar dentro de los dos. Bien, ¿y qué es lo que se debate aquí? Aquí lo que se debate no es ni más ni menos que lo siguiente. Se está solicitando el desahucio por precario. Bien, el título, podemos decir si era un título gratuito o más título gratuito, pero lo cierto y verdad es que hubo un domicilio, que fue un domicilio familiar, que tenía agua, luz, teléfono, y que al final se nos ha dicho que fue necesario hacer el vaciado y el encofrado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y quiere decir? No, 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 no. ¡No, no, no!